¡Gracias! En primer lugar quiero contarles la emoción que siento después de tantos años de militancia cuando uno milita y cuando abraza la política sabe que estos momentos trascendentan en la política del hombre va a llegar pero la verdad que para que esos momentos lleguen tenemos que hacer un recorrido amplio en aquel 2003 cuando Néstor Kirchner que venía de la mano de un nebuquino también nos proponía un sueño a nuestros jóvenes yo era parte de esa juventud y lo escuchaba y siempre repito lo mismo mi abuelo, un histórico con muchísima trayectoria en el partido justicialista que creo que fue uno de los que me heredó esta pasión por el partido nos juntábamos una noche y me decía Pablo, este es tu momento, este es el hombre este es el hombre que les viene a convocar a ustedes a una Argentina mejor y a una Argentina más justa cuando hablamos de Argentina la verdad que duele, duele ver la realidad que vemos en nuestros jubilados, en nuestros pensionados en nuestros niños pero sobre todo duele ver como este gobierno liberal a partir del 2015 vino con esa idea tan perversa de pedir y de transferir los recursos de los sectores populares, de los trabajadores de como recién decían nuestros jubilados que son los que más duelen como hoy no llegan a fin de mes para transferirlo a unos pocos y esa es la discusión de fondo que hoy se está dando en la Argentina en el 2015 quien asume la presidencia, Mauricio Magli y su gabinete de segas no vinieron a otra cosa que transferir el dinero de las masas populares a los grupos concentrados entonces por eso vemos como lo charlábamos también con Ricardo como vemos que ha caído el consumo porque hay una realidad compañeros, familia, amigos cuando a la Argentina le fue bien a Zapata le fue bien y hoy estamos viendo como todos los días van cerrando persianas como todos los días nuestros jubilados diambulan por las instituciones nacionales viendo que poquito más pueden cobrar para poder llegar a fin de mes y eso es lo que duele cuando cada uno de mis compañeros que les agradezco profundamente que estén y sean parte de este lanzamiento de este sueño decían y hablaban de la unidad tenemos que tener algo muy claro a nivel nacional es necesario volver a reconstruir el movimiento nacional y ese campo popular que nos permita en el 2019 con la conductora Cristina Kirchner poder volver a tener futuro los argentinos nos resistiríamos un gobierno más de estos cuatro años y no vamos a resistir un gobierno más por eso vamos a ver los embates contra Cristina permanentemente la difamación porque antes eran las armas y hoy son los micrófonos y lo hemos visto como en estos años han venido difamándola porque lo único que quieren es que Cristina dé un paso al costado y la verdad que Cristina nos viene dando muestras todos los días de la importancia de construir esa unidad para volverle a dar la felicidad al pueblo por eso nosotros enérgicamente desde acá de Zapala por eso nosotros le pedimos también al compañero Daniel Martínez presidente del partido presidente del partido justicialista que hoy estemos los dirigentes a la altura de la circunstancia necesitamos construir las herramientas para que los partidos que se manifiestan permanentemente y con una convicción clara al liberalismo nos juntemos definamos las estrategias y a partir de esto podamos consolidar al mejor candidato porque hay algo que hay que tener en cuenta también compañeros los candidatos no se imponen los candidatos se construyen compañeros porque tenemos que dar la oportunidad a nuestros vecinos a nuestros vecinos que tengan un lugar porque de eso se interesa los padres ustedes veían en el video que la verdad que a nosotros nos llena de alegría hace años me tocaba ese enorme desafío en 16 años lo charlaba con mi amigo Beto en ese momento y le decía Beto yo quiero ir por el partido creo que tengo algo para dar a mi partido y con Beto lo analizábamos y definimos con muchos compañeros avanzar sobre esa idea de poner el peronismo de pie en Zapana cuando me tocó asumir ese partido me encontré con un montón de cosas y me hubiera gustado encontrarme con un montón de otras que tiene que ver con que no había mucho en lo palpable había solamente lo más rico eran 1200 1400 afiliados pero no había un partido en marcha no había un partido visible no había un partido que pudiera encarnar la necesidad y la realidad de los zapalinos y ponernos sobre la mesa la instrucción de eso que los zapalinos se lo hicieron y la verdad que quiero darle un gran aplauso porque a partir de ahí hemos empezado con solidar para que lo mismo un equipo de trabajo que ustedes ven parte porque hoy me decían los chicos cuando armábamos el video el video tiene que ser corto la verdad que lo único que quisimos reflejar es para qué estamos en la política porque entendemos y estamos convencidos que la política es la herramienta el instrumento que va a cambiar las cosas y por eso nosotros la abrazamos por eso nosotros la militamos por eso nosotros estamos convencidos que va a ser la política la que le va a dar la posibilidad a los zapalinos a partir del 2019 de poder empezar a tener una ciudad que nos contenga a todos a partir de esta idea es que nosotros empezamos a trabajar con nuestros equipos de trabajo agradecerle también a las agrupaciones que se han sumado porque la verdad que solamente con el periodismo no alcanza y acá también quiero ser claro cuando nosotros hablamos de unidad en la ciudad hablamos de una unidad que fue y que es gobierno con una estrategia concreta en el 2015 pudimos sostener la municipalidad de Zapala porque cuando acompañamos y decidimos acompañar en este mismo auditorio a la compañera Soledad Martínez entendíamos que era necesario construir esa unidad esa unidad para no sortear la municipalidad y para seguir llevando adelante esas transformaciones que se venían haciendo y nosotros hoy lo que venimos a proponer tiene que ver con esto nosotros no queremos una ciudad o ser el candidato o el espacio que a cada cuatro años refunde nuestra ciudad nosotros queremos reconocer y venimos a reconocer las conquistas porque sabemos que hay transformaciones que se vienen dando en esta gestión y las queremos poner sobre la mesa y revalorizar pero también entendemos que hemos construido con nuestros históricos con nuestros jóvenes con nuestras mujeres con nuestros niños que también nos aportan las mejores ideas para transmitirle a partir del 2019 a nuestra comunidad un zapala más justo un zapala que nos contenga en todos los barrios venimos trabajando muy fuerte con una propuesta que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad con el desarrollo económico y a eso es a lo que convocamos al partido del Frente Grande al partido y agradezco que hay un compañero también del espacio encuentro que también representan esa idea de ese compromiso que tenemos que tener como zapalinos con la ciudad así que yo les quiero para cerrar quiero darles desde el fondo de mi corazón el agradecimiento para nosotros como partido justicialista Oscar es muy importante que ustedes nos vengan a aportar a acompañar y sobre todo apuntalar tengan la plena confianza que este candidato que representa el partido justicialista en la ciudad de Zapala va a poner sus mejores energías sus mejores proyectos la mejor gente a construir el Zapala que nos merecemos muchísimas gracias Dios nos hacía vamos y vamos a trabajar y vamos a trabajar gracias